Sí, amigos de Riduca Online, avanzamos con más informaciones. Y bueno, el alcalde del Distrito Capital, José Luis Favre, ya no la tiene toda consigo. Ya se habla de procesos por parte de la gobernación, se habla de procesos por parte de la ANTAI. Y hoy fue denunciado ante el Tribunal Electoral, nada más y nada menos que por el licenciado Raúl Rodríguez. La denuncia, ¿por qué usted la presenta ante el Tribunal Electoral, señor Raúl? Adelante. Bueno, ¿qué tal, Dumas? Un placer, pues, esta entrevista que me haces en tu importante medio. Fíjate, todo ciudadano, en el ejercicio de sus derechos, ciudadanos, tiene la herramienta y también el deber de poder cuestionar a sus autoridades, de poder mandar mensajes a sus autoridades. Y en este caso estamos hablando del alcalde capital, como tú lo mencionas. Pues, y nada, esto es un derecho cívico y patriótico, una acción cívica y patriótica que yo, que fui candidato a la alcaldía de Panamá y que conocía muy bien las acciones que hay que tomar para ser alcalde, los proyectos que tienes que realizar para que la comuna capitalina esté bien atendida, y más ahora en los temas de pandemia, pues, yo he considerado que tanto los proyectos que ha presentado el alcalde, y te pongo el ejemplo de la playa, algo que nos llamaba mucho la atención, hicimos, de hecho, hasta manifestaciones, porque era un proyecto innecesario, era un proyecto que no necesitaba la comuna capitalina, y que había otras necesidades en los 26 corregimientos, mucho más importantes. Y él quería hacerla porque sí, una consulta ciudadana que realmente no era consulta ciudadana, pues, y no importaba ese querer de la ciudadanía, y me incluyo dentro de la comuna capitalina. Y, pues, lo último, que fue la gota que derramó el vaso con agua, pues, esa actuación en violación de la ley de salir en días de cuarentena, cuando él, inclusive en sus redes, hacía peticiones a todos los ciudadanos de la capital de que respetaran la cuarentena y de que habían penalizaciones para los que salían, pues, él no la cumplió. También se dirige hacia la playa, quien dice, yo no sé, si evadiendo cercos sanitarios, llevándose la probabilidad de la enfermedad de la pandemia hacia esas áreas de la playa, o viceversa, trayéndose la de la playa hacia las áreas de Panamá. Una persona que no respeta las leyes, que no está interesado en proteger y defender la regla del juego, más ahora que estamos en este asunto de la pandemia, pues, consideramos que le queda grande el puesto de ser alcalde, le queda grande esa comuna capitalina, y, por supuesto, ejerzo mi derecho a través de esta revocatoria mandatoria. Señor Ricardo, explíqueme rapidito, ¿qué tiene que ver el Tribunal Electoral? O sea, ¿cómo actuaría en base a la denuncia que usted presenta? Fíjate, en el Código Electoral, existen desde los artículos 446 hasta el 4450, existe la manera en que un ciudadano, cualquier ciudadano, usted puede ser uno, yo soy el otro, o sea, cualquiera, puede iniciar un proceso revocatorio de mandato a las autoridades de representantes y alcaldes, entre otros funcionarios más, pero vamos a dirigirnos a estos dos. En el caso de los alcaldes en particular, pues, yo como ciudadano emito un documento solicitándole al Tribunal Electoral, basado en estos artículos que les acabo de mencionar, el derecho que me otorga la ley, de indicar de que necesito o quiero pedirla o solicitar la revocatoria, y el inicio del proceso de la revocatoria de mandato de un funcionario. Entonces, con esta nota que yo entregué ayer, el Tribunal Electoral, el magistrado y el pleno de los otros magistrados tienen que reunirse y entregarnos, y digo entregarnos porque no es solo Raúl Rodríguez, entregarnos a los ciudadanos los instrumentos y el procedimiento como vamos a hacer el inicio de la revocatoria de mandato. ¿Eso habla de la recolección de firmas? ¿Es lo que se habla? Total. Y se admite, ¿no? Ese es el segundo paso. Ese es el segundo paso. Primero tiene que admitirla. Correcto, la tiene que admitir el magistrado, el Tribunal Electoral. Luego, una vez admitida, entrega el procedimiento y nos entrega libros de firma, o no sé si ahora que estamos en pandemia vamos a utilizar algún método digital. Habría que ver con cuáles son las alternativas que tenemos en este momento. Y tenemos que recolectar el 30% de las firmas de esta circunscripción. Cuando fueron las elecciones en el padrón del 2019, rondaban casi el millón de personas, el millón de personas habilitadas para votar. Así que si es el 30%, estamos hablando de casi 300.000 firmas que habría que salir a recolectar. Ahora, hay que esperar que el Tribunal también nos dé esos números para saber exactamente con cuáles tenemos que seguir. Perdón, Ricardo. ¿Pero qué dicen los códigos del 4.6 al 50? O sea, la falta que él cometió, ¿cómo se enmarca? No, no habla de ninguna falta. Habla de un deber ciudadano y te lo voy a leer exactamente como lo dije. En el artículo 4.4.6.3.1.c, por decisión de los lectores de la circunscripción respectiva, mediante un referendo revocatoria convocado al efecto en los términos que se indican en esa sección. Los ciudadanos tenemos derecho a presentar nuestra solicitud de revocatoria de mandato. Puede ser, porque no habla más nada en el código, de que indique las razones por las cuales tú estás solicitando esta revocatoria de mandato. Puede ser que uno de los pasos siguientes sea que el Tribunal Electoral me haga una convocatoria y me indique que yo tengo que explicar las razones por las cuales yo estoy llevando este caso del alcalde a una revocatoria de mandato. Puede ser. O sea, que sería un problema de interpretación. Yo no sé si es interpretación, es que no lo dice. No dice que tú necesitas una causa. No existe que tú necesites una causa. O sea, con solo sentirte de que un funcionario público no te representa en la ciudadanía, pues ya acciona este derecho que tenemos los ciudadanos. Ese es mi interpretar de la ley. Lo cierto de esto, señor Ricardo, es que él fue sancionado. Y es más, él dijo que pagó la multa. O sea, que hay una falta, ¿no? Bueno, hay una falta cometida, claramente. Una multa ridícula. Hombre, todos sabemos que el señor alcalde es de una persona de muy buenos recursos, de altos recursos económicos. Y fíjate, te pongo un tema en paralelo. En estos días, no sé si te acuerdas, que multaron a Sandra Sandoval por estar repitiendo bolsas solidarias por violar su transporte, los cercos sanitarios de 10 mil dólares. Y entonces te encuentras con una multa de 200 dólares al alcalde, quien tiene que dar, tú sabes, el ejemplo, la figura principal de la alcaldía. ¡Guau! Sí, oiga, esto es revanchismo porque usted fue candidato también al alcalde. ¿Usted cómo lo interpreta? ¿Cómo, cómo? ¿Es revanchismo la denuncia que usted presenta porque usted también fue candidato al alcalde? Para nada, para nada. Nosotros, todos los que fuimos candidatos, tuvimos una competencia, todos justas, todas en la medida de, todos en la medida de sus posibilidades hicieron su campaña. Yo fui una de ellas. Yo no, la pérdida que tuve simplemente fue porque él obtuvo la mayoría de votos y esa es la realidad del caso. Aquí no hay ninguna revancha. De hecho, mi campaña fue una campaña de altura y aunque tuve muy poca posibilidad de encontrarme con el alcalde actual porque él evadió todos los debates que el tribunal indicó, nunca fue a ningún debate, pues realmente poco contacto tuve yo con él. No hay ningún tipo de revancha. Esto no es personal. Esto no es personal. Esto es un mensaje a la clase política, mi estimado, para que entienda que el poder lo tienen los soberanos, el pueblo, la gente. Oiga, señor Rodríguez, y hasta donde yo sé, creo que esto de la revocatoria de mandato se ha dado muy pocas veces, creo que pocas veces, ¿no? Por parte de la ciudadanía, no de los partidos, sino de la ciudadanía. Sí, del propio ciudadano, del pueblo, gente, ya sea que tenga partidos independientes, nunca se ha dado. Internamente, o de revanchismo entre partidos y otros, ahí sí cabe la palabra revanchismo, o temas políticos entre los partidos, sí se han dado impugnaciones y revocatorias de mandato a disputados, etcétera. En este caso, no. Esto creo que sería inédito, algo nunca antes realizado, y yo me imagino que por eso los magistrados del tribunal se están tomando, ya van por dos días. Porque esto es algo que no había pasado nunca. Bueno, mire, casualmente ya para finalizar, el propio tribunal electoral ha manifestado que analiza su solicitud y le va a informar al pleno para ver si le da curso o no. ¿Qué expectativa tiene usted? Yo tengo la expectativa de que el tribunal haga exactamente lo que tiene que hacer, lo propio. Un ciudadano, y no solo soy yo, mire, yo he recibido cualquier cantidad, mi estimado, de contactos a través de las redes, contactos a través de mis contactos privados, de que apoyan esta moción, de que están a favor de que esto suceda, y de que inclusive van a colaborar con el tema de la recolección de firmas a nivel de distrito de Paraná, en los 26 corregimientos. Yo tengo fe y esperanza de que el tribunal electoral va a dar acto seguido, curso a este proceso de revocatorio de mandato para el alcalde. Bueno, muy interesante esta situación, así que agradecemos al licenciado Raúl Ricardo Rodríguez, explicándonos aquí en RIDUCA Online esta información. Les reportó Rigoberto Dumas Castillero.